Hola por acá te saluda nuevamente tu amigo L-Senpai y hoy te traigo un nuevo video, pero antes por favor te pido que te suscribas acá abajito del video y activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas nada del contenido que estaremos subiendo al canal. Pero antes de comenzar con la información quiero mandarle un saludo a Diego Armando Jiménez, Eric Saavedra Muni y Adrián Vargas que fueron los primeros en comentar mi anterior video y si quieres que te salude solo déjame un comentario acá y te estaré saludando en el próximo video. La tercera temporada de Kanoyo Okari Shimazu será estrenada en julio de este año, esto nos lo confirma la cuenta de Twitter Sugurlite, cuenta muy confiable en cuanto a noticias del mundo del anime, así que este mismo año veremos lo que para muchos es el mejor arco de Kanokari, el arco de la película de Mizuhara. Muchos de los que estamos al día con el manga sabemos que la historia se ha alargado más de lo necesario y hay muchos sentimientos encontrados con respecto a la obra, en mi caso es un poco de amor-odio hacia como va la historia actualmente de Kanoyo Okari Shimazu, pero es mi placer culposo y lo seguiré hasta que termine y ver que nos tienen preparado más adelante con esta historia. Si te gustó el video recuerda que puedes suscribirte, también regálame un like, me ayudarías muchísimo a crecer en este canal. Y también recuerda si quieres que hablemos de algún anime en específico, si puede o no tener una nueva temporada, solo déjamelo acá en los comentarios. Por acá te hablo tu amigo L-Senpai y será hasta una próxima oportunidad.